Mira... ¿Y nunca te enamoraste? No. Ya. Oye, mentir es pecado en tu religión. ¿Por qué me estás mintiendo? Bueno, se llama Mira. Estoy enamorado de ti. De momento que aprendo rápido. Normal que todo el mundo piense que soy yo. Escúchale. Por favor, no dejes que esta banda de imbéciles te haga creerás lo que no eres. Tú no eres tú. Mi nieto soy yo. Ojalá pudieras ir a mi amor a mi amor a mi amor. Pero lo he hecho porque quiero estar contigo. Recuerdo lo que te gustaba de esta piscina. Voy a meterme lo mismo que tú. Beber lo mismo que tú toda la noche. A lo mejor al final te entiendo. A lo mejor tú te das cuenta de que ver a alguien que te importa hacer es tú. La miedo. No. Haste un abrazo por menos. Un abrazo tuyo. Vamos. Lo que le faltaba a mi padre. Qué pena, porque creo que nunca desalgo tanto. Seguro que no soy la primera chica a la que le he dicho. Si no eres la primera que se lo digo de verdad. Adiós. Sabes que eso es imposible. No. No lo puedes sobrevivir. Él rompa mi corazón, pero mi familia no. 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 Gracias.